Que ha ido, creo que a los 13 mundiales, 14 mundiales últimos, y hablamos del Chupo Arriola, así lo llaman, desde el año 82 que fue a España. Él tiene una colección extraordinaria sobre todos los elementos que han sido particulares en cada uno de los mundiales. Vamos a compartir con ustedes esa nota. Bueno, este es un gran recuerdo del Mundial de Sudáfrica. El sonido característico de la bubucela. De Brasil. De el Mundial de Brasil. Y ese es un leoncito para Alemania 2006, ¿no? De Alemania 2006. Recorría el mundo para vivir la fiebre de los últimos 13 mundiales, y hoy nos presenta su inédita colección de camisetas, muñecos, gorras y vasos, a las que se sumarán desde este domingo, las que recopile en Catar 2022. Voy a viajar al Mundial en Catar, una nueva experiencia, y será mi Mundial número 14. El hombre de los mundiales es el conocido Jorge Chupo Arriola, quien con esta afición ha visto alrededor de 132 partidos en diferentes países del mundo. Y la primera entrada que les muestro es la entrada del partido de los dos goles de Maradona, 22 de junio del 86. Vean ustedes el pasaporte firmado por Pelé en España 82. Al ser el primer Mundial en un país árabe, su colección podría ser diferente ante las costumbres y prohibiciones que rigen en Catar. Infaltable las camisetas de los conocidos futbolistas peruanos que dejaron huella en México 70. Está firmada Héctor Chupitás, Eladio Reyes, Percy Rojas, Cachito Ramírez, Pepe del Castillo, Teófilo Cubillas del 10, Pedro González. Y acá dice, con todo cariño del cholo Hugo Sotil. Cuenta además con una gran cantidad de muñecos de las mascotas de los diferentes mundiales. Para el Mundial Qatar 2022, la mascota será un tocado árabe que veremos en su gran apertura a través de las pantallas de Latina desde este Domingo 20. Porque el Mundial es Latina. ¡Suscríbete al canal!